La verdad que es muy emocionante recordar cómo ha pasado el tiempo, porque tengo el comienzo grabado en mi memoria allá por el año 2001 en la radio y en el 2004 en la televisión. Mira, cuando me preguntas sobre el significado de tiempo X, tengo que remontarme a aquella época donde pensé el nombre. Y fue el nombre más breve que se me ocurrió. Y tiempo hace alusión a un momento, a un momento dado. Mientras que la X, si uno va a los ejercicios matemáticos y tenés que hacer una ecuación, la X es siempre una incógnita, es esa variable descubrir. Y creo que eso tiene que ver también con el periodismo. Bueno, esa incógnita, ese descubrir constante de cuál es el tema que va a ser de interés de la gente y que para poder obtener esa respuesta, obviamente, que influyen un montón de variables. Sí, la verdad que cuando pensé el nombre, lo que dije se tiene que llamar Tiempo X, tanto sea la radio como el multimedia, porque más allá de que tuve muchos programas, Tiempo X lo que logró consolidar a lo largo del tiempo fue el valor y el peso de su marca. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa televisivo Tiempo X, que ya tiene 16 años y 17 temporadas en la pantalla de tu televisor. Los invito a compartir una hora más de programa. Sí, se quedan ahí, no me cambien de canal. Buenas noches, bienvenidos, adelante y Buena Estrella. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Tiempo X de Silvina.com Tiempo X de la mami, nos quedamos en casa. Buena Estrella. Estrella. Buena Estrella. Buena Estrella. No se lees. Nos ves y nos escuchás. Tiempo X de Silvina.com Periodismo 4G. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Hoy vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de los diferentes discursos que se brindaron en la jornada de este viernes, donde nuestra ciudad de Hernando, el Intendente Municipal Licenciado Gustavo Gotazo, recibió la visita de autoridades provinciales encabezadas, hablando personalmente por el Ministro de Industria, Comercio y Minería, que es el Magister Eduardo Acastelo, y como autoridad máxima, a través de una videoconferencia, es decir, de forma virtual, el gobernador de la provincia, Condador Juan Esquiareti, en donde la idea o el eje fundamental de esta jornada tenía que ver con el aporte a través de financiamiento vía bancor, es decir, diferentes líneas de créditos a través de los cuales se pueden acceder por parte de industriales, productores, pequeños y medianos comerciantes para poder seguir creciendo en tiempos de pandemia, con diferentes periodos de gracia para tener la posibilidad también de ir cumpliendo con el pago de los mismos y puntualmente de un crédito que se ha recibido por parte de una de las industrias de nuestra ciudad, como es CTA, Centro Tecnológico Agropecuario, en el cual se han recibido 8 millones de pesos en diferentes etapas por parte de Bancor, y en el que uno de sus dueños, que es Fabricio Giraudo, estuvo hablando directamente cara a cara con el gobernador de la provincia en esta comunicación intermediada por una pantalla, el gobernador es de la provincia, y nosotros estamos todos reunidos ahí en la firma CTA, uno de sus dueños pudo charlar y comentarle cómo ha sido la historia de esta empresa que surge a partir de 3 productores que deciden apostar al crecimiento a través de la industrialización, que significa ponerle valor agregado al maní y todo lo que esto significa al traducirse en generación de empleo. Una empresa que surge en el año 2015 y que en aquel momento nacen con alrededor de 15 o 20 empleados y que al día de la fecha cuentan con más de 100 empleados. Y que por otro lado también como han crecido en cuanto a las cacas de maní que arrancaron con 4.500 toneladas y al día de la fecha son más de 20.000. Con respecto a las autoridades que estuvieron en nuestra ciudad este viernes, como ya les decía, el ministro de Industria, Comercio y Minería, Magister Eduardo Castelo, junto a sus secretarios de Comercio, Juan Pablo Inglese, de Industria, Fernando Sibila, y el subsecretario PYME, Ángel Juaglia, que también estuvieron acompañados de los legisladores María Laura Labat, como así también Adriana Escorza. Así que primero se hizo una conferencia de prensa en el Salón Anselmo Grifa, que está ubicado en el Centro Cultural Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Posteriormente hubo un almuerzo de parte de las autoridades. A continuación nos trasladamos a la empresa Servicios Agropecuarios, donde se hizo todo un recorrido por la planta y donde tanto sea Leandro y Clemar Odino pudieron explicar el funcionamiento de la empresa y también dialogar sobre las líneas de financiamiento que hay de parte del Banco de la Provincia de Córdoba. Y finalmente nos trasladamos a la empresa CTA, donde se da todo esto que comentaba recién, que el gobernador estuvo dando una videoconferencia, charlando con el intendente, charlando con el ministro, charlando también con el presidente del directorio del Banco de la Provincia de Córdoba y con Fabrizio Giraudo en representación de la empresa CTA. También se hizo un recorrido por la planta, por esta empresa, y pudimos ver cómo se va desarrollando esta obra que se quiere materializar de la extensión del gas. Así que podés contar con el gas para poder seguir creciendo. Contáctate y consultá tus asuntos legales con el doctor Rodolfo Lingua Rostanio, abogado penalista, matrícula profesional 1-39-705. Abocado a asuntos legales del derecho penal en general, además de estar muy enfocado en causas de violencia de género, familiar y que atentan contra la integridad sexual. La abogacía es una profesión en la que cuando se resuelve un problema, no solo se ha brindado un buen servicio, sino que se ha mejorado la vida de alguien. El doctor Rodolfo Lingua Rostanio atiende en Córdoba y en Hernando en los estudios jurídicos ubicados en Emilio Olmos 91, piso 1, oficina 3 y en Nicaragua 76, a media cuadra del hospital, respectivamente. En Hernando, junto a su socia, la doctora Magali Ábalos, matrícula profesional 1-40-202, abocada a sucesiones y divorcios. Delis, lo que me gusta de tiempo X es que siempre tiene algo nuevo. La verdad que sí, Nati. Yo estoy encantada con las efemérides de Hernando. Ahora, en tiempo X, Silvina hace historia. Yo tengo unos lugares y unos personajes para que Sil pueda agregar. Sí, Silvina ya dijo que le manden a su celular fechas o acontecimientos importantes para ir sumando. ¿Ustedes ya las vieron? Busquen en tiempoxdesilvina.com Las efemérides de Hernando. A continuación vamos a escuchar la palabra del Intendente Municipal, licenciado Gustavo Gotazo, que se mostró muy pero muy contento, no solamente por la visita del Ministro Eduardo Castelo, sino también por la visita virtual del Gobernador de la Provincia, de poder realizar este trabajo conjunto. habló de el Hernando más competitivo, habló de la mesa Provincia Municipios, que va permitiendo este contacto continuo, permanente, donde se van abordando distintas temáticas que son del interés de la provincia y de las distintas localidades. Así que muy pero muy contento y alentando a las empresas a seguir creciendo. A continuación vamos a escucharlo. Invade en este momento una enorme satisfacción como Intendente, pero por sobre todo, en nombre de toda una ciudad que tiene ganas de seguir creciendo y de seguir empujando este carro productivo e industrial que tiene esta hermosa provincia de Córdoba con esta gala que nos permite la presencia hoy del señor Ministro de Industria, Eduardo Castelo, de sus secretarios, de los legisladores, de cada uno de ustedes. Pero por sobre todo de aprovechar un momento en donde es tan grande el golpe de una pandemia inesperada, en donde nos encontramos aquí en un momento histórico y especial. En un momento en donde por ahí muchos es como que disminuyen el paso o entran en una meseta. Y no es el caso de Hernando y la gran región productiva de Córdoba. Porque se puede ver, se puede demostrar, es algo tangible, el accionar de cada uno de los productores y de nuestro sector industrial. Las ganas de seguir haciendo pesar de que hay un fuerte huracán en contra. Y esto refleja la presencia del Ministro y de su gran equipo, de Fernando, de Ángel, por supuesto los legisladores queridos y los demás miembros de este gran equipo que se van a llegar hoy aquí a Hernando, de un trabajo en conjunto que es la forma y la única manera que tiene este país y esta provincia de hacer las cosas, que es haciéndola entre todos. Y es por eso también que se van a generar grandes anuncios de acciones que se vinieron haciendo con mucho tiempo atrás, que fueron postergadas por la pandemia, pero hoy con los cuidados sanitarios podemos llevarla adelante. Que tiene que ver con los anuncios que va a dar el Ministro, pero que tienen que ver por sobre todo con la posibilidad de crecimiento de nuestras empresas maniceras, de nuestra industria manicera. que cada grano que suman a la producción y que suman a la generación de valor agregado son salarios, son posibilidades para que Hernando y la región cada vez se vayan haciendo más grandes. Señor Ministro, sepa usted que Hernando es su casa, lo viene siendo desde siempre. Me tocó recibirlo en muchas oportunidades, desde otros espacios y desde otras actividades, tanto en lo público como en lo privado. Quiero que sepa que aquí tiene un trabajador que empuja con muchísimas ganas el potencial que tiene nuestro sector industrial para seguir creciendo, porque tengo la plena convicción de que es la única forma de devolverle mejor calidad de vida a nuestros pueblos, a nuestros jóvenes, porque encuentran en su lugar de origen, en su raíz, en donde nació, el lugar para quedarse a vivir. Y eso nos obliga a más, ¿no? Y eso me obliga a mí a molestarlo cada rato, a usted, a Fernando, a Ángel, a Juan Pablo que no ha llegado todavía, porque somos inquietos, porque somos tipo ardilla, porque nos gusta estar en esto, quizás pecando de la amabilidad de ustedes de atendernos permanentemente, pero es que esa es la manera que encontramos para seguir creciendo. Y la verdad que tengo que destacarlo, me siento muy cómodo, me ha recibido muy bien, ministro, cuando me fui a visitar, Fernando, hemos generado casi una relación de amistad en esto, porque, bueno, nuestros pueblos deben trabajar de esta manera. Córdoba, como dice nuestro gobernador, Juan Esquiaretti, la hacemos entre todos, y esto es un gran ejemplo porque lo podemos demostrar. Así que sean todos bienvenidos, que ojalá esta pandemia pase, y que nos encuentre, seguramente fin de año, celebrando juntos en nuestra querida fiesta nacional de Maní, si la pandemia lo permite. Y si no, serán en ocasiones como esta, en donde nos traen solamente muy buenas noticias, y que ponen en un contexto de crecimiento a nuestra industria, a nuestros productores, que son los que tienen que incentivarse hoy para cambiar la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Bienvenidos a todos. Muchas gracias y a palabras del señor Intendente Municipal, dándole bienvenida a todos. Y quien ya se está sumando a este encuentro es el señor Secretario de Comercio, abogado Juan Pablo Inglese, a quien también lo podemos aplaudir. Desde Tiempo X te sugerimos agendar números de teléfonos importantes, por ejemplo, el del Hospital Municipal Pascual Etierro, 4960-110, Comisaría de Hernando, 4962-740, número gratuito 101. Bomberos Voluntarios de Hernando, 4960-623, número gratuito 100. En todos los casos, no se olviden de marcar asterisco cuando llamen al número gratuito. Buena estrella. En la belleza interior es importante, pero un poco de maquillaje no le hace mal a nadie. Yamila Santos, maquilladora profesional, resalta las mejores cualidades de tu rostro. Yamila Santos, maquilladora profesional, Sarmiento, 567, WhatsApp, 353-4, 171-631. Consultá, saca tu turno. Cuidarnos para frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Juan Egeretti anunció que se presentará un proyecto de ley para sancionar a quienes no usen barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares. Además, quienes ingresen o retornen a la provincia deberán realizar la cuarentena de manera estricta por 14 días. Para denuncias por incumplimientos de cuarentena, llama al 0800-888-0054. A todos y a todos, querido Gustavo, queridos legisladores, tanto Adrián como Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gustavo Carlos, quienes firmaron el decreto con Gustavo, muchas gracias a todo el equipo de gobierno. Feliz día a los votores, a los periodistas y a todos los que integran las fuerzas institucionales de esta ciudad y a todo mi equipo que me acompaña. Muchísimas gracias. La verdad que siempre destacamos la importancia de los gobiernos locales. Siempre dijimos que trabajar juntos desde el principio de la subsidiariedad, que es resolver los problemas donde están más cerca la posibilidad de resolverlos, es la forma que tenemos de salir adelante. Y como venimos del municipalismo y sentimos profundo afecto por todos los gobiernos locales que asumen una responsabilidad de dar respuestas permanentemente, la pandemia no pasa a ser otra cosa que una circunstancia histórica muy dramática, pero que también va a pasar en este mundo. Es cierto que el ser humano estaba preparándose más para la inmortalidad a través de algunos autores que hablaban del Homo Deus, buscando la forma de que el hombre y la mujer, el ser humano, permaneciera más tiempo en la Tierra. Y ahora nos encontró esta pandemia buscando desde la incertidumbre respuestas que todavía no tenemos. Pero la humanidad se repuso y se va a reponer también de esta situación sin que dejemos de atender enseñanzas que nos deja la pandemia. Y sobre todo a los seres humanos que vivimos en el interior del interior de un país del sur del mundo. En donde percibimos que entre la salud, que es la prioridad absoluta que nos hemos definido entre todos los argentinos y los cordobeses, y la economía y la producción está el ser humano. Entre las empresas, los empresarios y los trabajadores y sus familias está el ser humano. Y nosotros decimos que a tanta revolución 4.0 como hoy vive el mundo de innovación, de tecnología, aparece también el concepto que desde el Ministerio nosotros planteamos que es ser humano 1.0. Porque esta pandemia nos deja como trascendente la misión de cuidar fundamentalmente el ambiente. De tener nuevas normas de bioseguridad en los distintos procesos del trabajo y de la industrialización de los productos. En trabajar fundamentalmente lo que es la alimentación saludable para que el ser humano se cuide mucho más a partir de ahora. Y para que trabajemos en un mejor ecosistema, en una ecología sostenible, en un planeta que debe cuidarse. Porque a pesar, Gustavo, de que estos 3-4 meses han detenido el mundo y la humanidad se ha detenido a instancias de la salud de las personas y el ambiente se vio favorecido por ese detenimiento del mundo, en el 2020 vamos a tener mayor contaminación que en el 2019. Eso marca con claridad que el cambio climático es la pandemia más grande que no vemos y pero que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que después de la pandemia del COVID viene la pandemia de las desigualdades sociales y viene la pandemia del cambio climático. Por eso que nosotros decimos en la Argentina tenemos tres pandemias. Una que hace a la pandemia del COVID que es la que estamos afrontando todos juntos. Otra que tiene que ver con el concepto de resolver la deuda externa que tiene la Argentina y la tercera que es la deuda interna que tenemos como país. Y ahí es donde nosotros nos abrazamos fuertemente a los gobiernos locales. Ahí es donde encontramos nosotros la respuesta de saber que en los pequeños pueblos de la Argentina de los 2.357 pueblos que tiene el país 2.300 no tuvieron inconveniente con la pandemia. 2.300 pequeños pueblos y ciudades como el caso de la ciudad de Hernando y tantos otros pueblos de la Argentina pudieron seguir con los cuidados y los protocolos llevando adelante una vida que sin duda fue sesgando alguna de las libertades individuales que teníamos pero que también nos dio la oportunidad de repensarnos a nosotros como seres humanos. Y por eso nosotros decimos esto antes de hablar de la industria antes de hablar de trabajo antes de hablar de comercio antes de hablar de emprendedurismo antes de hablar de defensa del consumidor antes de hablar de cooperativas de mutuales porque en definitiva cada uno de esos temas los abordamos desde un único punto el ser humano no existe posibilidades que hagamos nada en el mundo si no nos priorizamos nosotros como personas y es por eso que los gobiernos locales y son gobiernos de proximidad gobiernos de cercanía son gobiernos de cercanía que están muy cerca de ver las grandes ideas que tienen los soñadores de los pueblos y de las ciudades y los desafíos que ellos nos imprimen nosotros hemos planteado una serie de desafíos a partir de que el gobernador Schiaretti nos dio la responsabilidad de coordinar circunstancialmente este ministerio y el primer desafío que nos planteamos todavía no estábamos en la etapa pandémica era armar una nueva matriz productiva Córdoba 2030 decíamos y decimos que es muy importante que trabajemos en pensar lo que queremos que sea nuestra comunidad y nuestra provincia para los próximos 10 años y hay que pensarlo ahora cuando hablamos de la etapa pospandémica nosotros ya veníamos trabajando en la etapa pospandémica cuando un gobierno provincial que ha tenido a dos grandes líderes como el gobernador de la Sorte y el gobernador Schiaretti que pensaron los proyectos estructurales para toda la provincia cuando vemos que hoy vamos a estar avanzando en una obra de infraestructura de gas de conectividad de gas como la que nos va a potenciar la que va a potenciar a las industrias de la ciudad de Hernando nos estamos dando cuenta que ya había gente que pensaba antes de la etapa pospandemia en un proyecto estructural de provincia hay muy pocas provincias en América Latina que tengan el gas en todos los pueblos hay muy pocas provincias en América Latina que tengan la conectividad de internet en todos los pueblos son dos factores la conectividad que hace a un mundo más digital que hace al debate del teletrabajo que hace fundamentalmente a través del gas a la oportunidad de reducir los costos operativos que hace a la competitividad vamos a formar parte dentro de unos minutos de una charla de debate con la mesa de competitividad de Hernando bueno la competitividad hace que Córdoba sea hoy la provincia más importante del mundo en materia del maní nosotros somos la provincia más importante del mundo en materia del maní como somos la sexta provincia más importante en materia del maíz pero lejos de decir que los productos primarios son para nosotros importantes como la soja el maíz o el maní lo que nosotros hacemos en Córdoba es industrializarlo porque industrializar la producción primaria significa crear trabajo en origen y crear trabajo en origen como lo estamos haciendo en esta oportunidad visitando Hernando logrando la conectividad del gas avanzando en otro de los temas fundamentales que necesita un país y una provincia como Córdoba que es el financiamiento de las pymes el financiamiento de las pymes hace la competitividad nosotros estamos convencidos que en esta etapa de reindustrialización que está planteándose Córdoba es necesario fundamentalmente garantizar que el ahorro local gire en el pueblo por lo menos cinco veces cinco veces ahorro local que gire en el pueblo cinco veces eso garantiza más creación de trabajo y garantiza que el dinero tenga un menor costo porque si el costo del dinero va a los bancos internacionales y regresa a los productores sabemos porque ya hemos tenido experiencia de tener tasas de interés del 60 del 70% anual que por supuesto cierran las pymes y es una pandemia sin decir que es una pandemia nosotros necesitamos además del financiamiento y el ahorro local potenciar lo que es la innovación y la creatividad y la capacidad en origen por eso desde la Secretaría de Industria desde la Secretaría de Comercio tanto Fernando como Juan Pablo y Ángel trabajan fuertemente en distintos programas de capacitación que se los ponemos a disposición de manera gratuita a todos los cordobeses porque creemos que en esta etapa pandémica también capacitarse hacia la competitividad y además de eso en esta etapa creamos herramientas como fue la plataforma Compra Amiga que permitió que los comercios de barrio los comercios de cercanía que no podían vender no podían abrir lo pudieron hacer a través de esta plataforma y ahora estamos trabajando y avanzando en el e-commerce porque hasta hace pocos días hasta antes de la pandemia los cordobeses compraban productos muy habitualmente en la provincia de Buenos Aires a través del e-commerce en la Cava en la capital federal y en China y en otros países del mundo con la pandemia el e-commerce duplicó la venta de productos cordobeses entonces ahora el ministerio está trabajando para que podamos a través de Compra Amiga y de todo un proceso que vamos a fortalecer en cada pueblo en cada ciudad fortaleciendo el comercio local garantizar que los productos locales se vendan mucho más en Córdoba por eso hemos creado el programa Canasta Alimentaria Córdoba creamos el programa ideas que no son nuestras que son las que recibimos de ustedes y a partir de esa creación ahora vamos a trabajar para lograr que esa Canasta Alimentaria Córdoba en los próximos 60-90 días se pueda concretar ¿qué es la Canasta Alimentaria Córdoba? es que el productor que siempre gana menos de lo que debería ganar gane más y que el consumidor que siempre paga más de lo que debería pagar pague menos es como nosotros decimos en Villa María con la leche como seguramente ustedes dicen en relación al maní la leche se le paga al productor 17.5 18 18,5 pesos el litro el industrial que lo hace al proceso de industrialización de la leche lo vende a 35 pero el consumidor el vecino cuando va a la góndola se encuentra que tiene 70-80 pesos el litro de leche nosotros necesitamos que esa parte que es la parte del león que se la lleva la cadena de comercialización más grande de la centralidad de los países y de la Argentina también ocurre quede en Córdoba si queda en Córdoba generamos más trabajo cordobés y generar más trabajo cordobés significa que el productor pueda pasar de 17 a 19 o 20 y de pronto ese dinero como lo hicimos en un momento con el clúster que se lo llamaría pueda transformarse en un fondo anticíclico para que cuando baje el precio internacional de la leche en el mundo el productor no tenga que salir a vender vacas para poder seguir con el tango lo mismo nosotros creemos que un sector tan trascendente como el maní que fue uno de los sectores junto con la lechería junto con el sector de las maquinarias agrícolas a través de un monitor que hemos denominado Córdoba en Foco y que fue creado de la Secretaría de Industria por Fernando y todo el equipo nos permite ir midiendo semana a semana cómo se comportan las actividades económicas no lo teníamos y necesitamos saber qué pasaba en Córdoba cómo se comportaban los distintos procesos productivos bueno ahora Córdoba tiene ya un monitor que nos permite a través de las mismas industrias de las mismas cámaras saber todas las semanas cómo se comporta no sólo la actividad productiva sino también la cantidad de empleados porque nos interesa recuerden el ser humano primero antes que nada Supermercadoria claramente si pagas más es porque querés acá estamos recorriendo todas las góndolas de Supermercadoria Alejandro todos los días dos partes distintas aquí todos los días todos los días cambiamos la oferta que bueno para que la gente pueda aprovechar acá estamos en toda la sección de los helados para el postre del fin de semana o para el postre de cada día en Supermercado día también vamos a ver sección de la caballería de la caballería tenemos realmente de todo o no señora y para todos a ver como es tenemos realmente de todo si y para todos para todos es el placer de las compras así ahora como todos los días ahorramos acá en Supermercador día seguro que sí seguro que sí si bueno muy bien le dejamos seguir con las compras gracias y acá para los chicos o para los grandes también la sección lácteos con los yoguris de todo tipo y aparte en esta época del año viene fantástico realmente Descubbie descarga de todo de todo Bueno y ahora la verdad que vemos a toda la gente comprando, aprovechando el día como venimos hablando todo el tiempo, ofertas distintas para que podamos aprovecharlo en el supermercado dos días, cada vez más es porque querés Valores, esos que se enseñan y perduran toda la vida Somos equidad Democracia Solidaridad Transparencia Igualdad Honestidad Compromiso con la comunidad Estamos hechos de valores, por eso perduramos en el tiempo, con la misma esencia Cooperativa La Vencedora, 100 años creciendo siempre Llegamos al Estudio Contable Peretti de los contadores Gustavo y Daniel Peretti, vamos a aprovechar para poder hablar con los contadores sobre temas que son importantes a la hora de abrir un negocio o comenzar una actividad que tenemos que tener en cuenta y después para que el mismo sea sustentable con el correr de los años. Los cuatro puntos fundamentales a tener en cuenta al momento de iniciar una nueva actividad son Primero saber lo que se va a hacer, segundo tener confianza en lo que se va a hacer, tercero buscar buen asesoramiento profesional y por último tener la visión de expandir la frontera del mercado que uno va a estar presente, teniendo en cuenta todo lo que la tecnología nos ofrece para poder ser eficiente en ese sentido. Bueno, lo que nosotros recomendamos a las asociaciones, empresas o negocios que para ser sustentable en el tiempo lo más importante es primero la capacitación continua que le va a permitir generar líderes internos y adaptarse a los cambios que se presentan y lo más importante también es tener un asesoramiento profesional que le permita cumplir con las obligaciones estatutarias y legales. Estudio Contable Peretti, Soldado Giraudo 76 Contactate y consulta tus asuntos legales con el doctor Rodolfo Lingua Rostaño, abogado penalista matrícula profesional 1 39 705 Abocado a asuntos legales del derecho penal en general, además de estar muy enfocado en causas de violencia de género, familiar y que atentan contra la integridad sexual. La abogacía es una profesión en la que cuando se resuelve un problema no solo se ha brindado un buen servicio, sino que se ha mejorado la vida de alguien. El doctor Rodolfo Lingua Rostaño atiende en Córdoba y en Hernando en los estudios jurídicos ubicados en Emilio Olmos 91, piso 1, oficina 3 y en Nicaragua 76 a media cuadra del hospital respectivamente. En Hernando, junto a su socia, la doctora Magali Ábalos, matrícula profesional 1 40 202, abocada a sucesiones y divorcios. ¡Y el doctor Rodolfo Lingua Rostaño atienden! Salud vivo, Donod People, porque estuvimos recorriendo la ciudad, distintos emprendimientos productivos relacionados a la economía regional que es Madrid. Me acompaña Gustavo Botazo, esternente de la ciudad, querido amigo. el presidente del Banco de Córdoba, Daniel López Quintal, también Fabricio Giraudo y Mónica Huay, de CTA, los legisladores provinciales del departamento. También nos acompañan los responsables del programa Conavitarga de Industria, el doctor Romero Vicente Edebre, el Ministerio de Salud Público, el secretario de Industria de la Provincia, el secretario de Comercio de la Provincia, el secretario de Pymes. Así que bueno, decirle que estamos muy sorprendidos porque vemos que la ciudad de Hernando y toda la región, tanto los productores como la industria del maní, esta economía regional tan prodigiosa que tiene la provincia de Córdoba, está de pie, decirle que está con un trabajo intensivo, 24 horas, con una exportación que se multiplica permanentemente, se ha pasado, multiplicado casi por 200, lo que es la exportación en estos últimos 360 días. Así que bueno, yo le voy a dejar la palabra al intendente de la ciudad de Hernando, Gustavo Botazo, para que lo salude, después le vamos a dar la palabra al presidente del Banco de Córdoba y luego al miembro de uno de los dueños de CTA, Fabricio Giraudo, para que lo salude y después usted pueda cerrar. Muy bien, muy buenas tardes querido gobernador Juan Schiaretti, bienvenido virtualmente querido gobernador a nuestra ciudad, a nuestra capital nacional del maní, con muchas ganas de estrecharle un abrazo, pero este sentimiento lo tenemos que guardar para otro momento, sabiendo de que nos tenemos que cuidar entre todos. Simplemente decirle, contarle el inmenso motivador que es que su equipo de gobierno a través del Ministerio de Industria, de su ministro, de los secretarios, del Banco Provincia de Córdoba, estén aquí hoy presentes. Es el manifestar el corazón latente, vivo, de Córdoba, que es un faro para el resto del país, aún en estas difíciles épocas que tenemos que afrontar. Pero como usted nos enseñó y nos enseña todos los días en esa mesa de provincia y municipio, es esto lo sacamos entre todos. Y aquí, como decía el ministro, toda la industria, todos los productores, todo el comercio de esta ciudad, pequeña pero grande y alentadora para el resto de la provincia, estamos de pie y en marcha. Y siguiendo paso a paso en las inversiones que son necesarias para generar mayor productividad, mayor agregado de valor a nuestra producción primaria. Y por supuesto, esto indica a las claras que es mayor salario, mayores posibilidades para nuestros jóvenes, para la gente y para mejorar, por sobre todo, la calidad de vida de la gente. Yo soy un intendente que, usted me conoce bien, pero tiene muy claro que a esta provincia la hacemos entre todos y es lo que a usted nos hace sentir permanentemente cada vez que nos molestamos por alguna iniciativa, algunas ganas de hacer, como siempre tenemos los intendentes de esta región. Así que, nada, mi afectuoso saludo, mi agradecimiento profundo por el apoyo del gobierno de la provincia a nuestra industria, a nuestras empresas, que indudablemente quieren seguir creciendo, quieren seguir trabajando y no va a ser de otra manera simplemente que buscar siempre ese destino. Así que, bienvenido a nuestra ciudad, aunque sea virtualmente, y mi caluroso abrazo a la distancia, sabiendo que muy pronto, si Dios nos permite, nos vamos a poder volver a encontrar. Bueno, le damos la palabra al presidente del Bancor, Daniel Dillard. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, señor. Hola, hola, querido. Querido amigo de Estado, Bancor siempre, asistencia perfecta. Eduardo, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta reunión. Querido amigo Fabricio Gidardo, muchísimas gracias por invitarnos a inaugurar esto que significa reafirmar lo que hacemos en Bancor todos los días, que es financiar todo lo que significa el agregado de valor en nuestra región. En este caso es la protección de gas, que obviamente es quizás una de las obras de las migraciones de infraestructuras más importantes que ha tenido la provincia en las últimas décadas y que le va a permitir a nuestra región entrar en otra dimensión de crecimiento. Y bueno, más allá de esta puesta en marcha, esta inauguración, este punto de partida de la conexión de gas, nosotros venimos a afirmar el vínculo tan estrecho que tenemos con los maños. En este sector tenemos más de 4.000 millones de pesos constantemente en préstamos dedicados, sobre todo a la prefinanciación de importación. En esta obra en particular hemos aportado aproximadamente 8 millones en las diferentes etapas. Así que pensamos, esperamos estar muy pronto de nuevo en Hernando, inaugurando otras obras que seguramente financiarán. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora escuchamos, gobernador, a Fabricio Giraudo, uno de los responsables de las tres políticas productoras que se transformó, también las productores y ahora en industriales, el maní, el representante de ese tema. Adelante, Fabricio. Buenas tardes, señor gobernador. Es un placer para nosotros contarlos de nuestra casa y al ministro y todo su equipo, al banco de la provincia de Córdoba, a Daniel y todo su equipo. Realmente es un placer contarles rápidamente que para CTA es todo un orgullo poder contarlos en nuestras instalaciones y que es una empresa muy nueva que a partir del 2015, donde emprendimos emprendimos este camino muy nuevo para nosotros, estas tres familias europeuales, en el asociativismo, en lo que siempre manifestamos un gran desafío y en cuanto tiempo y en gran parte apoyado por el gran banco de Provincia de Córdoba. Yo recuerdo en nuestros inicios anunciando Rossi de Banca Pime como nos diera el primer crédito o uno de nuestros primeros créditos para desarrollar la planta de proceso y hoy en un apoyo permanente para desarrollar otro de nuestros grandes desafíos que es la puesta de gas natural. CTA es una empresa que se desarrolló muy rápidamente y para nosotros es todo un orgullo decir que en el 2015 empezáramos con 4.500 toneladas de manín caja acopiadas y estamos terminando este año con más de 20.000 y que en el año 2016 exportáramos nuestros dos primeros contenedores y hoy tenemos más de 2.000 toneladas y que la familia, nuestra gran familia, yo digo, y me gusta llamar a la familia del equipo de trabajo de CTA, cuando en el 2015 empezáramos éramos 15 o 20 personas y hoy somos más de 100. Y eso me llena de orgullo y para el desarrollo de nuestra región y de nuestras economías regionales simplemente agradecerles el apoyo a través de Danil, un quinto, al banco de Provincia de Córdoba por un lado, a seguir apoyando a la industria manicera, que son los que hacen el desarrollo de nuestros pueblos. Como decía el ministro hace un rato en nuestra conversación de la ciudad de Armando con el intendente de Botazo, instala al gobierno de la provincia de Córdoba y al ministerio que siempre lo ha hecho a que sigan apoyando a la industria manicera como desarrollo de pulmón y motor del interior del país. Y que sepan, por último, que pueden contar a CTA y a todos los que van a poner el banco para desarrollar sin lugar a dudas el interior y que vamos a ser siempre soportes de los movimientos para seguir en este continuo crecimiento. Muchas gracias. Este farmacista de turno, Manuel Antón. Fijate en la web, Anita del Carmen. TiempoX de Silvina.com TiempoX de la Mami TiempoX de Silvina Otro de los puntos que me parece importante destacar es que el día viernes, en este recorrido que hicimos nosotros como medios de comunicación, representación de TiempoX, que estuvimos primero en el salón auditorio del Centro Cultural Presidente Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, que luego nos trasladamos a la empresa de servicios agropecuarios y finalmente a CTA. También tuvimos la posibilidad de observar cómo van trabajando con respecto al tema de los protocolos, los cuidados, los controles que se van haciendo al ingreso de las empresas, desde tomarte los datos. Que el tema de tomarte los datos es muy importante porque en el caso de que se llegara a presentar alguna persona que tuviera COVID-19, después tienen que hacer un relevamiento de quienes estuvieron en contacto para después poder hacer el control, los hisopados a todas aquellas personas que han estado reunidas. Por eso es importante que te tomen los datos al ingresar. Por otro lado, también controles relacionados con la higiene de manos. A la vez, a la vez, en algunas de las empresas te estaban controlando el olfato, teniendo en cuenta de que van diciendo que uno de los síntomas que padecen las personas que contraen el COVID-19 es que pierden el olfato. Así que también te lo controlan como, a su vez, te controlan la temperatura previa a ingresar y después también te tenés que colocar la cofia, el casco. Así que son distintos cuidados que algunos se amenen de antes y otros que se han incorporado. Es decir, cuando uno va a ingresar, demora un buen tiempo, un buen rato ahí porque tenés que cumplir con toda esta serie de pasos que forman parte de los protocolos sanitarios que se han implementado para las industrias. Desde el 2001 en la radio. Desde el 2004 en la tele. Gracias por la aceptación de siempre. La trayectoria se construye trabajando. Hola Miguelito, un saludo para vos, soy la tía nena. Quiero mandarte un gran saludo porque por el hombre que más sabe sobre los canes. Me encanta tu programa de vida de perro. Chau, besazo, beso, abrazo, cariño y extraño. Chau, besazo. Como les decía, cuando arrancamos el programa tuvimos la visita virtual del gobernador de la provincia, contador Juan Schiaretti. Estuvo hablando sobre el progreso y dando un mensaje muy alentador, muy esperanzador para los productores, como así también para los pequeños y medianos comerciantes. Habló de una Córdoba que sigue progresando, que sigue haciendo aún en un contexto de pandemia que sabemos cómo ha golpeado al mundo esto del COVID-19 y aún así de cómo sigue en marcha. Que tiene que ver también un poco con el saludo que brinda el intendente municipal licenciado, Gustavo Botazo, que habla de esto de trabajar todos juntos, de seguir estando en contacto y que el esfuerzo mancomunado es lo que permite seguir avanzando aún con la presencia de este virus COVID-19, más allá de que no haya vacuna y que se esté evaluando diferentes formas y metodologías para poder sobrellevar esta situación de pandemia en términos sanitarios. Desde el punto de vista de lo económico y lo financiero y de las inversiones, el gobernador de la provincia hizo foco en lo que ha sido la inversión de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. Ahí concretamente daba la cifra, dice que fue la inversión más grande de la historia, de 890 millones de dólares para lo de la obra de los gasoductos troncales. Como así también destacó la obra que han hecho en materia de fibra óptica para poder llegar con el internet a todos los rincones de la provincia, dice pensando en este siglo XXI que estamos viviendo. Así que lo que planteaba era de que estaba muy contento de poder haber realizado con su equipo, con su gobierno, la obra de los gasoductos troncales para que después las industrias puedan materializar lo que falta y poder seguir creciendo. Sí dice que hay 60 industrias que se han conectado a partir del programa Dale Gas, para lo cual se han entregado 306 millones de pesos. En cuanto a la empresa local, que es lo que nos compete a nosotros, dice también él manifestaba que le habían indicado, que el ministro le había comentado, que a su vez desde la empresa manifestaban que querían llegar a 650 metros cúbicos y que han estado consultando a Eco Gas y que le han dado la aprobación. Así que si quieren seguir creciendo ya tienen el ok. A modo de promesa, podemos decir. Por otro lado el gobernador de la provincia remarcó que se han entregado más de 24 mil millones de pesos en créditos para soportar la crisis económica que desató la pandemia. Con lo cual, en medio de los aplausos, Schiaretti cerró diciendo que los cordobeses siguen progresando por este trabajo conjunto, malcomunado, al margen de la pandemia que ha azotado al mundo. La provincia te acompaña en este momento de crisis por la pandemia. Si sos propietario de un pequeño gimnasio de barrio, de un jardín maternal o de un salón social o de fiestas infantiles, o tenés un emprendimiento o un comercio de barrio, o sos artista, transportista escolar o especial, o cuentapropista, la provincia te pone a disposición créditos a tasa cero para ayudarte a solventar la crisis por la pandemia. Más información en www.fbco.org.ar Intendentes, legisladores que están presentes, funcionarios del gobierno de la provincia, amigas y amigos de Armando, titulares de la empresa, socios. La verdad que a mí me llena de alegría ver cómo se desarrolla en nuestra Córdoba, pese a la crisis, pese a la pandemia, y me llena de alegría ver cómo el Manny, que es una economía regional cordobesa por autonomía, va invirtiendo, va agregándole valor y va exportando, que es la historia de la empresa de UPE. Es la historia de la asociación, de quienes son en nuestra provincia, el sujeto económico por excelencia es que es el productor agropecuario, que siempre apuesta a producir más y agregarle valor a aquello que produce y siempre va para adelante. Esa característica es la que está en la firma de UPE. Se juntaron los propietarios, los productores agropecuarios y le empezaron a agregar valor al Manny y no solo quintuplicaron la producción, sino que están exportando ya miles de toneladas, 8 mil. Si la memoria no me falla, dijo que ya exporta. Fíjense lo que han logrado en poco tiempo en nuestra corba. Y a mí me alegra de sobremanera que podamos, a través del Banco Provincia también, darle una mano a los productores. El Banco Provincia tiene razón de ser, como banca estatal, si está para ayudar a los cordobeses, para ayudar a los pequeños y medianos productores, para ayudar al agregado de valor y de la generación de trabajo en nuestra Córdoba. Solamente el trabajo es lo que nos permite vivir con dignidad. Y me alegra también que el Banco de Córdoba esté presente en esta pandemia, ayudando a las empresas que están en dificultades, que han tenido que parar, algunas más tiempo que otras. ha dado más de 24 mil millones de pesos en créditos a más de 22 mil empresas para ayudarlas a soportar la crisis económica que originó la pandemia. Y por eso también debo reconocer a las autoridades del Banco de Córdoba. Y además, ustedes saben que si hay algo que sienta las bases, de acuerdo a lo que todos los cordobeses estamos convencidos, para el progreso de los próximos años, tener el gas natural. El gas natural es la que va a permitir, sobre todo en el interior y también en las grandes ciudades de la provincia, que las industrias cordobesas le empiecen a agregar valor. Por eso es que hicimos la inversión de los gasoductos troncales, que fue la mayor inversión hecha en la historia de la provincia de Córdoba, de 890 millones de dólares, y que fue junto con la fibra óptica, pensando en este siglo XXI donde la tecnología es central. Y si hay algo que va a quedar y se acelera por la pandemia, es precisamente la utilización de la nueva tecnología. Me alegra que hayamos hecho los gasoductos y que ahora esté el Banco de Córdoba ayudando a conectarse a las industrias cordobesas. Ya hay más de 60 industrias que se han conectado. Ya el Banco de Córdoba ha acordado 56 créditos por 306 millones de pesos para las industrias para que se conecten en el programa Dale Gas, que es el programa que le permite a las industrias cordobesas conectarse. Y las industrias conectándose van a reducir costos y eso significa que les va a quedar más recursos para seguir invirtiendo. Y quiero decirles que para nosotros es clave porque la mayor inversión de todas las pequeñas y medianas industrias como de las grandes industrias son más puestos de trabajo. Y también, si la memoria me falla, me había comentado ahí el ministro Castelo que ustedes precisaban que haya mayor disponibilidad de gas por parte de ECOGAS. Le decían ir a los 650 metros cúbicos. Bueno, consultamos con ECOGAS, le hicimos el pedido y oficialmente, en cuanto ustedes decían levantar la producción, tienen los 650 mil pacientes que van a poder seguir produciendo más, y proponiendo más puestos de trabajo. Esta es la manera que tenemos de progresar los cordobeses. Es la manera que tenemos de ir hacia adelante los cordobeses. Yo quiero finalmente felicitarlos a los miembros de la empresa, a todos los habitantes de Hernando, porque es un pueblo pujante y trabajador, a su intendente. Felicitar a todos los productores cordobeses y a todo Córdoba, porque Córdoba siempre, siempre, en las difíciles, se pone espalda contra espalda y sigue para adelante. Y más allá de la crisis, nuestros empresarios cordobeses, nuestros productores cordobeses, son capaces de seguir invirtiendo, de seguir produciendo y de seguir logrando que la provincia progrese. Y vamos a seguir progresando los cordobeses. No va a ser una pandemia que por ahora no tiene ni cura ni remedio, la que va a detener el progreso de Córdoba. Porque está por sobre todas las cosas para que este progreso no se detenga. La solidaridad que tenemos entre los cordobeses y ese empuje, esa voluntad de ir hacia adelante que nos caracteriza como progresa. Muchas gracias por la inversión, muchas gracias por la confianza y vamos adelante, vamos todos juntos, que Córdoba pasa y progresa. Le mando un abrazo a todos los habitantes Hernando y a todos ustedes que están presentes en el acto. Muchas gracias, señor gobernador. Le agradecemos y ahora seguimos acá con la actividad de la planta. Un abrazo grande para usted. Muchas gracias. De esta manera te compartimos un resumen de todo lo que hemos vivido en la jornada del viernes con la visita de las autoridades provinciales en nuestra ciudad de Hernando. Ya es parte de tu vida desde el 9 de julio del 2007 a tu servicio con su móvil Walter, el móvil 016 Walter, el móvil 016 porque cada vez que necesitas que necesitas un móvil pensás en él y lo llamás 0353 154 179 866 Walter, el móvil 016 de la lucha contra el mar. Y hasta aquí hemos compartido una edición más de Tiempo X 16 años 17 temporadas en la pantalla de tu televisor gracias por estar ahí por permitirnos acompañarte en el momento que estás cenando con tu familia o si estás mirando desde la tele o no sé donde quieras en el living de tu casa gracias por dejarnos ingresar a donde vos estás para poder acompañarte. ¿Sabés qué? Estamos en contacto constante todos los días a través de la radio 95.3 Tiempo X FM en la web en la app en las redes sociales en todas partes gracias por hacernos el aguante buenas noches buena estrella La verdad que es muy emocionante recordar cómo ha pasado el tiempo porque tengo el comienzo grabado en mi memoria allá por el año 2001 en la radio y en el 2004 en la televisión Mira cuando me preguntas sobre el significado de tiempo X tengo que remontarme a aquella época donde pensé el nombre y fue el nombre más breve que se me ocurrió y tiempo hace alusión a un momento a un momento dado mientras que la X si uno va a los ejercicios matemáticos y tenés que hacer una ecuación la X es siempre una incógnita es esa variable descubrir y creo que eso tiene que ver también con el periodismo esa incógnita ese descubrir constante de cuál es el tema que va a ser de interés de la gente y que para poder obtener esa respuesta obviamente que influyen un montón de variables si la verdad que cuando pensé el nombre lo que dije se tiene que llamar tiempo X tanto sea la radio como el multimedia porque más allá de que tuve muchos programas tiempo X lo que logró consolidar a lo largo del tiempo fue el valor y el peso de su marca si me sientas en el Robledin si me sientas en el Robledin si me sientas en el Robledin ¡Gracias!